Buenas tardes, soy paciente del doctor Mario López. Yo vine por un problema del brazo y de un poco de pie en el cuello. La verdad que la experiencia en esta clínica de rehabilitación es muy satisfactoria. También para mí ha sido muy bueno lo que ha sido la atención, sus equipos, todos son de, realmente lo que lo califica a este lugar es calidad y profesionalismo, lo recomiendo ampliamente. Quiero compartirles que soy paciente del doctor Mario López. Hoy es mi sexta sesión, llegué con muchísimo dolor de hombro, incluso en la parte de atrás, en mi extremidad lateral derecha. Hoy, ya en mi sexta sesión, ya puedo levantar el hombro, cosa que no podía hacer. Y estoy muy agradecida, la verdad se los recomiendo. Y desde con muy buenos avances a pocas sesiones que tengo el día de hoy. Buenas tardes, soy paciente del doctor Mario López. Pues yo llegué con un problema en el pie, un dolor muy fuerte y llegué en muletas, no podía apoyar, no podía caminar. Pero pues, como a la quinta sesión, ya me siento muy bien, ya llegué sin muletas, ya puedo caminar. Todavía me falta un poco, pero ya es mucho el avance, ya me siento mucho mejor. Hola, buen día, mi nombre es Aurora Nava, soy paciente del doctor Mario López. Y estoy muy contenta con las terapias que he tenido. Llevo solamente tres terapias. Venía sin poder caminar, sin poder enderezarme, con mucho dolor en todito el cuerpo, mi cuello, mis brazos, mis pies. Entonces, era dolor insuficiente el poder dar un paso. Y gracias a él, estoy ahorita que ya camino, estoy muy contenta. Yo se los recomiendo, la verdad, porque en la primera terapia yo sentí un gran alivio. Quedé muy ligadita, pero pude caminar, puedo andar, me siento contentísima. Hasta quiero llorar porque he vuelto a caminar, he vuelto a sentirme viva, la verdad. Me siento muy bien, yo se los recomiendo. Solo llevo tres terapias, me faltan otras más, pero me siento bastante bien. Soy paciente del doctor Mario López. Esta es mi segunda sesión, pero desde la primera sesión sentí una mejoría de un 70% hasta un 80% en todo mi cuerpo. Lo recomiendo ampliamente y súper, súper profesional en todo. Buenos días, soy paciente del doctor Mario López. Yo llegué aquí, pues el viernes fue mi primera sesión con mucho dolor de espalda baja. Me daban muchos calambres, no podía dormir. Y el viernes que tomé mi primera sesión, todo el fin de semana me sentí muy aliviada, ningún calambre. Y espero mejorarme pronto. Hola, yo soy paciente del doctor Mario López. Yo llegué aquí con él con mucho dolor, con mucho cansancio. Y gracias a Dios, a la primera sesión me sentí amorosamente. Y lo recomiendo porque es un gran piropráctico. Sí, buenos días, soy paciente del doctor Mario López. La verdad es un excelente de los equipos que están aquí. Es mi primera sesión, pero la verdad ahorita que acabo de terminar me siento muy bien. Sí, lo recomiendo. Sí, buenos días. Yo soy paciente del doctor Mario López, quiropráctico. Llegué con un dolor muy agudo en mi espalda baja, en mi columna, con una ciática dolorosa muy fuerte. A partir de la tercera sesión ya sentí mucho más mejoría por mi problema. Bueno, aparte, después de unas semanas de sesiones, dejé de tomar mi medicamento para dolor, para la inflamación. Y gracias a él ahorita ya estoy como un 80, 90% de recuperación. Sí, después de siete sesiones.